Bienvenidos a Desafíos y Contiendas Hoy, como siempre, con toda la actualidad futbolística desde el lugar de los hechos Para ello, estamos una vez más en contacto con nuestro reportero estrella, don Raimundo Rivero Adelante Raimundo, por favor Raimundo Rivero, nuestro hombre de confianza en exteriores Que, según tengo entendido, Nelido, hoy tiene una nota muy jugosa para ofrecer Sí, así es, ofendió una nota muy jugosa Porque parece ser que Raimundo está con Pizzuti, el gran centro forward de Racing Bien, Raimundo, entonces le entregamos la transmisión Adelante nomás Raimundo, dígale al cameraman man que aprieta el botoncito rojo ¿Apretaste ya? Amigo, para... Para el noticiero de TV, Raimundo Para el noticiero de TV, como protagonista de un gran partido, la opinión de un gran jugador ¿Qué piensa Pizzuti de este partido? Bueno, en realidad me voy a aventurar este prejuicio sobre este partido, se lo diré después Bueno, no le dijo nada, Raimundo, no se dio cuenta de que no le dijo nada Pero cuidado, Raimundo, corra allá de ahí ¿Dónde está ahora? ¿Dónde se metió? Bueno, ahí viene, ahí viene, ahí viene Bueno, espero que ahora pueda hacer alguna nota como la gente Ahora, abajo Pero es un marmota ¿Cómo abajo, Raimundo? ¿No se da cuenta de que esto es televisión? Levántese, tagarna El TV, arriba, arriba Ahora, de Boca Junio, el amigo El popular Mandrake, Lugo Con ustedes, ¿qué piensa Lugo que va a pasar en este partido? Bueno, amigo, de la televisión, buenas tardes Buenas tardes Se cortó Es un papelón Pero se cortó, Raimundo Está ahí, me escucha No, no apretamos todavía Pero ahora vamos a apretar He he